¡Café! ¡Café es lo más lindo de la vida! ¡Café! Y Chemo estaba caminando, le digo, hola Chemo, hola Galo, ¿cómo estás? Llévanme, ve, le digo, pero sí, son de bromas, llévanme. Acá has jurado... Yo tampoco no me vendas humo, ve, Cali. No, pero fue... ¿Se la lanzaste para ver si es lógico? Porque yo ya venía hablando... Tú hubieras podido jugar un año más. Yo hubiese podido jugar hasta ahorita. El equipo bien, buena hinchada, San Lorenzo es uno de los cuatro o cinco equipos mejores de Argentina. Y le digo, ¿pero qué tal lo económico? Y me dice, mira, la verdad, te hacen un contrato de cien zapatos, pero los dirigentes habían contratado dos limosinas para irse en limosina al estadio. ¡Wow! Mira, tú no dirías los nombres... No voy a decir los nombres. Tienes que decirlo, porque acá en el programa en la FED CUTO, que a la gente le guste la aguadita. Bus, los de Boca. ¿Dónde está? ¿Y dónde está? Eso de Boca que nos iba a dar... Le comencé a cantar. Le canta la aguadita. ¿Cómo fue ese momento ahí especial? Vas a marcar a Messi. ¿Yo? ¿Vas a marcar? Sí, Messi. He estado mirando a todos y la verdad, tú eres el único que lo puede marcar. Pero de que me hubiese encantado jugar en extranjero, claro. Hasta tuve una de Colombia. Digo en mi casa, vamos a Colombia. Y me dice, no, si vamos a Colombia, nos separamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Está buena esa! Ese es el valor más importante, Carlos, que es la gratitud. Hay que ser agradecido en la vida. Hay que ser agradecido. Yo soy un bendecido. Si nos ponemos a pensar, no todas las personas tuvieron la suerte de dejar el fútbol y seguir trabajando a los dos o tres meses. Lo tuve yo. Lo tuve. Y soy un bendecido. La fe es lo más lindo de la vida. La fe es lo más lindo de la vida.